Volvió Zinedine Zidane al Real Madrid y los más contentos son tres jugadores, Keylor Navas, Marcelo e Isco, quienes recuperaron la titularidad. En su primer partido al mando para iniciar su segunda etapa, el técnico francés alineó a los tres jugadores, Keylor Navas había estado borrado no solo para Santiago Solari, sino también para Julen Lopetegui. El titular había sido Thibaut Courtois. Keylor solo había tenido minutos en la Copa del Rey, torneo en el que fueron eliminados por el Barcelona en semifinales, por goleada. Y si de borrados hablamos, Isco había sido otro futbolista al que Solari no le tenía confianza, al grado de que en la eliminación de la Champions League frente al Ajax, el mediocampista español vio desde la tribuna como el conjunto holandés les clavaba cuatro. Hasta ahora Isco solo había jugado 26 partidos, con saldo de cuatro goles y una asistencia, de ellos habían sido 16 de la Liga, cuatro de Copa del Rey, cuatro de Champions League, uno en el Mundial de Clubes, y la Supercopa de Europa que perdieron ante el Atlético de Madrid. Finalmente Marcelo, quien exclusivamente con Santiago Solari perdió la titularidad. Primero acusando problemas de sobrepeso y después por una decisión meramente técnica. El brasileño había sido suplantado por el canterano, Sergio Reguilón, la última vez que fue titular con el Real Madrid fue en la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona en el Camp Nou. Aquel partido que terminó 1-1 se jugó el 6 de febrero de este año, Marco Asensio también arrancó como titular en el regreso de Zidane. No obstante el español había sido más constante con Solari. Real Madrid enfrentará al Celta de Vigo en el primero de los 11 encuentros que le restan de la temporada, ya con Zidane al mando, a 12 puntos del líder, lo único que buscarán es cerrar con dignidad el torneo y pensar en la siguiente campaña. ¡Gracias!